Para este tutorial vamos a seguir el tutorial que está creado en mi compu, para ello vamos a acceder desde blog, programación web y desde el post de crear nuevos widgets, áreas y áreas para widgets, plugins para temas en wordpress. Pues bien, para comenzar vamos a seguir el tutorial, el tutorial aplicado al elegantem aggregate, este es el tema que estamos utilizando para seguir este tutorial, vamos a ir a nuestro tutorial, entonces vamos a comenzar. Para crear nuevos widgets y ponerlos en la posición, bla bla bla, entonces vamos a crear primero que nada nuestro archivo widget y para el caso de elegantem, como dice aquí, lo debemos de ubicar en wp-content, dem-aggregate y el nombre del widget, ¿verdad? Entonces para eso vamos a buscar dicha localización que está en include widgets, entonces vamos a include, vamos a, en este caso pues estoy trabajando de forma local para que sea más rápido, entonces vamos a include widgets y aquí vamos a crear nuestro widget. Para mi caso, para mi caso, yo ya lo tengo creado, pero por ejemplo, lo voy a borrar, anterior, entonces por ejemplo, para fácil podemos duplicar uno de aquí, por ejemplo voy a duplicar este de about, con ctrl-ctrl-v y le voy a poner publicidad arriba y vamos a copiar el código que nos dicen en micompo.com.mx, copiamos su código y lo vamos a pegar en nuestro widget, lo abrimos en cualquiera de nuestros editores, pero en mi caso estoy utilizando Dreamweaver, entonces abrimos aquí, seleccionamos ese código que fue el anterior y lo pegamos. Para este caso que copié ese código, se agrega algo, una leyenda final, la eliminamos de micompo. Entonces listo, ya tenemos aquí, y este comentario, parecer está mal, entonces lo cerramos de esta forma, o simplemente los eliminamos. eliminamos, entonces guardamos con ctrl-s, volvemos a nuestro tutorial, y dice en caso de que ustedes quieran crear nuevos widgets y más funciones, pues es importante ver los parámetros desde la página de Codex en Wordpress, para que puedan aparecer ahora nuestro tema en el backend, para primero visualizar que ya está disponible, bueno, entonces lo primero que hacemos es agregarlo también en el archivo widgets.php, ubicado en la dirección, le agregué el includes widgets.php, entonces nos vamos a includes, y abrimos el widgets.php, y le agregamos la línea donde se llama, que es este de arriba, si te fijan, este icono es con getEmployedPart, entonces mandamos llamar nuestro widget, copiamos, entonces abrimos nuestro archivo, pegamos, y eliminamos esa leyenda que siempre se sigue copiando. Entonces guardamos, ctrl-s, ctrl-w, cerramos el archivo en Dreamweaver, entonces seguimos con nuestro, después si regresamos a nuestro widget, podemos visualizar que podemos utilizar nuestro widget para colocar en el sidebar, ok, entonces si refrescamos ahora, en nuestro panel de administración, aquí si vemos no hay nada ahorita, perdón, de este lado, entonces vamos a buscarlo, aquí está, y vemos que está, páginas RSS, ok, creo que me equivoqué, entonces aquí, en lugar de guión medio, era guión bajo, se debe de llamar, igual que nuestro archivo, que se se mandó a llamar, entonces si refrescamos, ahora si debe de aparecer nuestro nuevo widget, cual está aquí, que es publicidad arriba widget, ya nosotros podemos agregarlo en cualquier ubicación que así requiéramos, por ejemplo, si lo quisieramos agregar al sidebar, entonces ya únicamente nos va a mostrar, un título y un texto, si queremos editar cualquiera de esas informaciones, pues así lo hacemos, ¿verdad? Entonces, aquí continuando, ya vemos que aquí tenemos nuestro widget, en mi caso yo nomás le dejé un, para componer código HTML, pero, ahora viene, eh, la parte más importante, que es, que aparezca, en la posición que nosotros deseamos, si seguimos aquí, entonces, ya vemos que aparece, entonces, nuestro, nuestro widget, entonces ahora vamos a crear una nueva posición, para crear una nueva posición, entonces seguimos el tutorial, y para crear una nueva área de widgets y plugins dentro de nuestro tema, yo lo voy a declarar en archivo sidebar.php, ubicado en, eh, sidebars.php, entonces vamos a buscar, esa dirección que es en, include functions sidebars, include functions sidebars, entonces lo abrimos, y aquí vamos a ver que están todas, están todas las, mmm, posiciones, entonces, como queremos que aparezca hasta el comienzo nuestra posición, entonces vamos a duplicar uno de estos, o vamos a copiar el código que, nos dan en mi compo, para esto vamos a ponerle, que se llame, voy a manejar publicidad arriba, y publicidad arriba, es importante lo del ID que sea único, por eso no debemos de repetirlo, entonces le vamos a poner, publicidad, arriba, y aquí también le vamos a poner, nomás que sin espacios, y si queremos que sean DIVs, o si queremos usar algún estilo de DIV, pues aquí lo declaramos, en mi caso voy a dejarlo limpio, porque no quiero que, este código afecte, al código HTML que se introducirá, entonces ya tenemos, eh, publicidad, arriba, y, tenemos, este es el nombre que es importante, al momento de que lo vayamos a mandar llamar, entonces si por ejemplo, ahorita, vamos a, continuar con el, ya registramos nuestro, guardamos, y si queremos que aparezca antes, antes de todos los widgets, pues, en cuanto a ustedes, después de este código, como lo hicimos nosotros, aquí está, entonces va a ser el primerito que aparezca, después de esto si refrescamos, vamos a visualizarlo en el panel de administración, entonces, vamos a ver si es cierto que aparece aquí, tiene que aparecer en primera parte, y como vemos, aquí aparece entonces, nuestro widget, verdad, entonces está primerito, si agregamos un nuevo HTML, pues ese se va a agregar, pero como aún no pintamos, dicho widget, o más bien el widget, se, eh, declaró en, en el sidebar, entonces, ahora vamos a mandarlo llamar, que es lo importante, porque ahorita no aparece en ningún lado, para mandarlo llamar, entonces, ahora tenemos que buscar nuestro archivo, ahora va a falta definir lo que aparezca en el frontend, y vamos a buscar en, en mi caso, para poner, eh, dicho código, y mandarlo llamar a dicho widget, vamos a tener que modificar el archivo, header.php, ubicado en raíz de, agregate, 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 entonces vamos a header, aquí está, lo abrimos, y para eso vamos a, copiar el siguiente código, vamos a poner, a buscar en donde queremos colocarlo, tenemos que saber un código, un poco de código, PHP y HTML, ahora voy a pintar el widget, yo lo voy a pintar igual que ellos, eh, antes del menú, antes del menú, del primer menú, entonces, si nos fijamos, yo ya puse, entonces, después de body, está aquí, y, después de copiar el código que tenemos ahí, aquí, en dynamic sidebar, aquí es donde vamos a, colocar el nombre, de nuestro sidebar, que fue este, el name, para que se pinte, exactamente, ahí, dicho, si, entonces, vamos a ver, que aquí, necesitamos que aparezca, anuncios, como ahorita no hemos puesto, ningún widget, en esta parte, aparece predefinidamente, este dato, que es lo que se pone aquí, en caso de que no haya, si no hay ningún, eh, sidebar colocado ahí, entonces, eh, perdón, si no hay ningún widget, entonces, predeterminadamente, pintaremos esta información, entonces, ahora bien, vamos a, colocar nuestra, publicidad, de widget, entonces, aquí vamos a, pegar nuestro código, HTML, pequeño banner, noticio, entonces, lo pegamos, guardamos, y, si, refrescamos, debemos de tener nuestra nueva, publicidad, nuestra nueva publicidad, ahí, con un link, aquí podemos ya poner, lo que nosotros, requiéramos, ya sea, flash, o algún código, embebido, de YouTube, inclusive, verdad, en esta sección, bueno, pues eso es todo, siguiendo el tutorial, de, mi compu, saludos a todos, manches, gracias, 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 Gracias.